Déjame preguntarte nuevamente, tú fuiste el reportero, el periodista de proceso, al que buscó el expolicía federal Francisco Cañedo Zabaleta, quien ayer confirma en el juicio contra Genaro García Luna haber visto reunido a García Luna con Arturo Beltrán Leiva y la Barbie camino a Cuernavaca. No, yo no me reuní con él, ni fui llamado exprofeso para eso. Es decir, simplemente me reuní con él. Eran como seis agentes, exagentes en aquel momento. No recuerdo si estaba o no Francisco Cañero. En realidad yo platiqué como con seis exagentes y uno de ellos fue el que aportó, aportó documentos, quejas, denuncias que habían hecho sobre la situación que estaban viviendo en la secretaría. Y luego me contaron este episodio de Postplan y me entregaron la carta que... La carta fue entregada, tenía el sello recibido de la comisión. El evento ocurrió en octubre de 2008 y ese reportaje yo lo publiqué en el número 1672 de la revista Proceso en su edición del 16 de noviembre de 2008. Y está titulado Vínculos de García Luna, el mayo. Ese es el texto que publiqué, pero solamente quiero precisar. Es decir, yo nunca fui llamado específicamente para entregarme ese documento. Ni por Laida Sanzores, ni por Francisco Cañero. Simplemente fue parte de una labor cotidiana reporteril donde me reuní con los agentes y ellos contaron ese episodio y entregaron documentación, entre ellos la carta que estoy refiriendo. Si me permite...